Para generar el recibo de pago, entramos al sitio web de la Universidad del Quindío, damos clic en Pago de Derechos Pecuniarios, en Nivel Educativo seleccionamos Educación Continuada, la metodología la dejamos presencial y damos clic en Recibo de Pago. Diligenciamos los datos solicitados aquí, en Programa seleccionamos Vicerrectoría Académica, diligenciamos los datos solicitados, en el caso de Código de Estudiante ponemos el número de la cédula, ubicamos dentro del listado el diplomado OVA, damos clic y nos dirigimos a la parte inferior para generar el recibo de pago, damos clic en Aceptar y tenemos listo el recibo de pago para imprimir.